La ciudad sumergida de Japón Restos de la civilización Mu Desde 1985 científicos y submarinistas japoneses estudian uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos del planeta. Curiosamente, este descubrimiento ha sido ignorado latentemente por la prensa occidental. El yacimiento se encuentra a escasos kilómetros de la isla Yonaguni y en ellos puede verse una ciudad sumergida, que según calculan los científicos, tiene unos 10.000 años de antigüedad, lo que supondría una de las ciudades más antiguas del planeta y que podrían ser ni más ni menos que los restos de una civilización avanzada bastante anterior a la Edad de Piedra. 2212 Muchos geólogos afirman que las estructuras son formaciones naturales causadas por los sucesivos terremotos que asolan la zona. Aunque no faltan tampoco teorías al otro lado de la balanza que afirman que los restos son los antiguos vestigios de la civilización Mu, que según los partidarios corrieron la misma suerte que los habitantes de la Atlántida. Como dato curioso, podemos destacar que algunas estructuras están formadas por piedra calcárea, una piedra que no existe en esa zona. Además, en una de las formaciones, existe un túnel bien tallado que hasta el día de hoy no encajaría de ningún modo con las teorías naturales. 5189 En un extremo del monumento más importante, se encuentra una piedra ovalada que llama la atención ya que es imposible que, tan perfectamente tallada, corresponda a una formación natural. Su extremo superior está orientado hacia el norte y podría haberse usado para determinar la hora del día 1013 Figurat. Tras el terremoto del día 4 de mayo de 1998, el yacimiento fue parcialmente destruido. No obstante, iba a deparar una gran sorpresa para los exploradores, ya que encontraron nuevas formaciones, parecidas a los Figurats de Mesopotamia. No se puede negar que esta ciudad existió, probablemente no tenga la antigüedad que le atribuyen algunos arqueólogos, pero quién sabe, quizá antes de la Edad de Piedra ya existían ciudades de piedra. ¿Quién eran sus habitantes? 43 La civilización Mu, el continente de Mu, era una inmensa llanura de clima tropical y vegetación exuberante. Este paraíso terrenal era fértil y propicio para todos los cultivos. Ciudades importantes agrupaban a una población numerosa, calculada en más de 60 millones de personas en el momento de la catástrofe. Mu era el centro de la civilización, y los demás focos de la cultura eran sólo sus colonias. Los habitantes se dividían en 10 tribus y se dedicaban a la agricultura, a la navegación y al comercio. Todos adoraban al sol y creían en la inmortalidad del Dalma. El pueblo dominante era el de raza blanca, con ojos y cabellos oscuros. La hegemonía que ejercía sobre los demás pueblos y razas era de las más benévolas, el salvajismo y la violencia no existían en ese edén encantador. Este magnífico conjunto, que albergó la civilización más antigua que conoció nuestro planeta, fue borrado de la faz de la Tierra por una serie de violentísimas erupciones volcánicas y de maremotos gigantescos, que transformaron ese vasto continente en la miríada de archipiélagos que se encuentran en la actualidad en el centro del Océano Pacífico. Caminos, ciudades y templos se hundieron en las profundidades, y los escasos supervivientes, incapaces de seguir viviendo de forma casi totalmente salvaje, reducidos al canibalismo, desaparecieron rápidamente, sin poder adaptarse a las nuevas condiciones de vida, demasiado diferentes de las que les había asegurado durante milenios una civilización superior. Así, el recuerdo del continente desaparecido se perdió progresivamente y sólo algunas poblaciones que habían mantenido contacto con él pudieron transmitir, por medio de sectas de iniciados, como la de los Nakal, las tradiciones y el lenguaje de la civilización de Mu. Numerosos textos, sobre todo en el área de la civilización mexicana precolombina, parecen confirmar esta terrible leyenda. Sin embargo, no hay que perder de vista que siempre es posible dar una interpretación puramente simbólica de la descripción de una catástrofe. Uno de los especialistas de la Atlántida, el coronel Abraghine, formuló una hipótesis, según la cual un cuerpo celeste se estrelló contra la Tierra en el Pacífico hace alrededor de 12.000 años, lo que habría provocado un considerable cataclismo geológico, que podría incluso haber causado el desplazamiento del eje de nuestro planeta. Se conoce la importancia de las caídas de meteoritos, acaecidas en tiempos históricos, el cráter de Combute, en Arizona, tiene 1.200 metros de diámetro, es un ejemplo de esto. En la medida en que numerosas fuentes antiguas, sobre todo egipcias y precolombinas, evocan un cataclismo de este tipo. Podemos imaginar que realmente se produjo, y que acarreó la desaparición de Mu, patria original de la humanidad. El cinturón de fuego que rodea el Pacífico, no sería, entonces, más que la gigantesca cicatriz que marca los límites de esa formidable colisión producida hace 12.000 años. El debate sigue abierto en cuanto a la realidad histórica de Mu, si la admitimos, es fácil imaginar el número de preguntas para las que habrá que hallar una respuesta. Los elementos disponibles son menos numerosos que los que apoyan la realidad de la Atlántida. Pero, sin duda, queda mucho por descubrir en los archipiélagos de los mares del sur. Historia el primero en poner la existencia del continente Mu como una posibilidad fue el coronel James Churchuar, oficial de la Armada Británica en la India. Todo empezó cuando se hizo amigo de un sumo sacerdote de un templo hindú que tenía en su poder unas tabletas de barro que habían sido guardadas y olvidadas a lo largo de los años por los sacerdotes hindúes. Con el paso del tiempo, Churchuar y el sacerdote hindú fueron destifrando la existencia de una civilización madre que había crecido, florecido y repentinamente decaído. Churchuar siguió recopilando datos de este enorme rompecabezas cuyo resultado fue una extensa imagen de Mu narrada en el libro, Mu el continente perdido. Lemuria es llamada Mu, parecido al nombre, Mu, lo cual nos lleva a la, diosa vaca, en particular referido a Thor, una antigua fuerza creadora egipcia. En Gaul encontramos a Damona, la diosa de la fertilidad y la sanación. Su nombre significa, vaca divina. Las diosas vaca eran ligadas a la fertilidad y a la abundancia. En los reinos celtas encontramos a la diosa del río, Boine que significa, señora de las vacas blancas. Boine es la diosa de la recompensa y la fertilidad cuyo tótem es la vaca blanca sagrada. Hay una teoría cerca de que los conocimientos de Mu fueron guardados en cristales justo antes de ser destruida. Esta historia es similar a los cráneos de vidrio recientemente hallados en diferentes partes del mundo que según cuenta la leyenda maya hay trece enterrados en el mundo y que cuando los trece se junten revelan grandes secretos. De absoluta perfección en su pulido y elaboración, este cráneo realizado sobre una roca de cristal de cuarzo de gran pureza deja atónitos a expertos. En objeto fue hallado en una antigua ciudad maya, Lubantún, que en lengua maya significa «Piedras caídas» por Ana Michelle Edges en 1924 de forma absolutamente casual, justo al día de su 17 cumpleaños. Hija adoptiva del intrépido y polifacético explorador Frédéric, a Michelle Edges, afirma, «Durante días veíamos algo entre las piedras al recibir los reflejos del sol y no descansamos hasta hacer accesible aquel lugar. Fui yo quien lo rescató porque mis manos eran más pequeñas que las de los demás y se lo enseñé a miles padre». Él se resistía a creer en el descubrimiento de aquel cráneo de cristal. El cristal fue tallado en contra del eje natural del cristal, a pesar de que los modernos escultores no lo harían, porque esto provocaría la ratura de la pieza de cuarzo, ni siquiera utilizando la tecnología láser, ya que tendría idénticos resultados sobre el cristal. El misterio se complica si comprobamos que no es ésta la única calavera de cristal que existe. Otras dos calaveras de cristal se encuentran en el Museum of Mankind, en Londres, Inglaterra, y en el Trocadero Museum, en París, Francia. Ambas fueron halladas por soldados en México durante la década de 1890, y están talladas sobre puro cristal de cuarzo y presentan diferencias con respecto a «el cráneo del destino». Son de una sola pieza y la calidad del esculpido y del material es bastante menor. Y existen varias más defensores según los partidarios de la existencia de Mu, las referencias supuestamente encontradas por Churchward sobre una tierra más allá del gran mar oriental, el Océano Pacífico, patria de una gran civilización solar, cuna de la antigua cultura del Valle del Indo, se convirtió en un importante descubrimiento para Musumado al de Leplangeón, y la hipótesis de Churchward estaría confirmada ya que los jeroglíficos de la cultura del Indo eran sorprendentemente parecidos a los de la Isla de Pascua, cercana a la ubicación más conocida de Mu. Igualmente se dice que se habrían hallado una gran cantidad de textos budistas que mencionan una tierra que según parece se encontraba en el Océano Pacífico. Se alude a su vez sobre la existencia de una prueba bastante contundente. Parece ser la serie de indicios de una supuesta emigración masiva ocurrida hace miles de años desde la zona este del Pacífico, cerca de la costa sudamericana. Estos indicios que constituían hechos aislados sugerirían que varias civilizaciones antiguas tendrían un origen común en Mu. Estas son el Antiguo Egipto, Asiría, la civilización del Valle del Indo, el Perú Priincaico, la Isla de Pascua y en menor medida, las culturas premayas. Compartirían similitudes artísticas, arquitectónicas y lingüísticas. Todas ellas utilizaban un sistema de escritura jeroglífica, creencias comunes de tipo solar, y Egipto, Asiría y los nativos pascuenses conservarían una leyenda bastante similar, en Egipto, y Asiría se trataba del mito originario de la Atlántida, y en Pascua existe la memoria de una antigua patria llamada Iba, que se hundió por un cataclismo y que produjo una emigración a la isla de Pascua. El testimonio de los áymaras de Perú y Bolivia constituye otra evidencia de esta memoria común, ya que también nace en referencia a esta tierra perdida y en la misma ubicación, aunque en este caso la isla continente se llama Atlantis, tierra antigua, de cuyo nombre no puede negarse el enorme parecido con Atlántida. 1. Cabe destacar que más al sur del continente americano, las leyendas sobre la desaparecida tierra ancestral se realzan en la mitología del pueblo indígena mapuche, del sur de Chile y la Patagonia argentina, quienes incluso mencionan ser descendientes de una raza venida de una tierra tragada por las aguas, la cual justamente según su historia llevaría el nombre de Mu, además esta tradición se puede apreciar en la leyenda de Tentén y Kai Kai, quienes luchan representando el bien y el mal por la existencia de los hombres de la tierra, mapuche. Según los mapuches hace mucho tiempo existieron dos víboras, una llamada Kai Kai, que era la que dominaba las aguas, y otra llamada Tentén, que era la que dominaba el fuego. Un día Kai Kai se enojó y con su cola, que era como la de un pescado, comenzó a golpear las aguas, las cuales inundaron toda la región. Como la población y los animales estaban desesperados, pues si a casi no quedaba terreno sin agua y las aguas seguían subiendo, invocaron desesperados la ayuda de Tentén, quien vino en su ayuda y subió a todos, humanos y animales, sobre su lomo, salvándolos de morir ahogados. Bajaron las aguas y todos siguieron su vida tranquila hasta que un día fue Tentén quien se encolerizó y entraron en erupción todos los volcanes y la población tuvo que mudarse a otros lugares más seguros. El hundimiento de estas tierras sin embargo parece haberse producido por la inminente colisión de esta isla con la placa sudamericana, que está deslizándose continuamente sobre el fondo del océano pacífico, dando lugar al hundimiento de mu bajo la corteza y la formación del antiplano boliviano, de formación bastante.